Yo sé que ha pasado, que la encuentro pesativa Ante todo indiferente, preocupada y distraída Si la miró picamente, no sostiene la mirada Como si temiera verse, por sus ojos delatadas ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá robado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor? No la siento como antes, y en mis brazos está inquieta Una excusa tiene siempre, cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones, que al querer decir mi nombre ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien habrá borrado de su corazón? Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Homenaje al grande El padre Cáncer, José José He renunciado a ti como lo hace el mentico Ante el juguete caro que llevarías tu hijo Como las aves a las estrellas Como renuncia a ser flor lo que es hierba Y cualquier hombre volverá a ser niño He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Y nos vemos en el próximo